Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo tranqui. ¿Y vos? Yo bien, por suerte. Buenísimo, buenísimo. Bueno, buenísimo que pudimos concretar este vivo porque, bueno, me comentabas ahí por privado que, bueno, estuviste ahí sin señal, sin internet, así que, bueno, si querés para empezar un poquito, contá dónde estás en estos momentos. Y ahora estoy pasando la cuarentena acá en Merlo, Francisco Álvarez, Moreno. Y nos íbamos a la cuarentena acá en el Ruedo, y nada. Y acá no hay buena señal porque estamos en el campo. Bien, ¿sabés qué? Se tragó un poquito. No te puedo escuchar bien. A ver, ahora... ¿Eso qué tiene? ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, te contaba que ahora... ¿Cómo? ¿Me decías que estabas en Merlo, puede ser? Ah, sí, ahora estamos pasando la cuarentena acá en Merlo. En realidad vivimos en Francisco Álvarez y nada, vinimos a pasar la cuarentena acá a Merlo, que es el pre de mi viejo. Bueno, bien. Y contame un poquito cómo la estás llevando, cómo la venís llevando. Más allá de esto seguramente de querer volver a la actividad, volver a encontrarte con tus compañeros. De alguna manera estás ahí, bueno, también disfrutando un poquito de tu familia. Sí, obvio, es complicado porque se extraña... Antes estábamos todos juntos, todos los días entrenando, y ahora como que es diferente por todo esto. Pero bastante bien. estoy entrenando todos los días y vengo llegando hoy a la cuarentena, por suerte. Bueno, bien. Eso está bueno, está bueno porque, bueno, imagino que, a ver, para un deportista, para un jugador de fútbol, como es tu caso, hay una cuestión de tratar de ser fuerte mentalmente, imagino, ¿no? para tratar de superar este momento y tomarlo del lado positivo siempre, más allá de que, lógicamente, es una cuestión negativa, buscarle el lado positivo y sacarle provecho. Sí, sí, obvio, entrenando todos los días y pasando más tiempo con la familia. Bien, buenísimo. Te pregunto, ahí con la familia, ¿estás dando una mano en casa? ¿Estás ayudando a la familia? Y sí, a veces hago algo, por suerte, ven, lo ayudo a hacer algo para no quedarme acá, ¿entendés? No, lógico, lógico, no. Aparte, también está bueno, además disfrutar la familia, darle una mano, hay que ayudar. Hay que ayudar, obvio. ¿Por ahí te llevas bien con alguna actividad en particular de la casa o no? ¿O tratás de ayudar un poquito con todo? Y no, ayudo siempre algo nuevo que hacer acá, las canchas y demás, siempre ayudando un poco. Bien, muy bien, bueno, bien. Eso también es un dato para aplaudir, porque sin dar nombre propio, te digo que hemos hablado con algunos compañeros tuyos que han dicho que les cuesta un poquito esto de ayudar en la casa. Sí, a algunos les cuesta. Pero yo, por suerte, ayudo, siempre hay algo que hacer acá. Y nada, es... Está muy bien. Bueno, ya metiéndonos un poquito en la parte, bueno, que tiene que ver con tu actividad, que es el fútbol, te pregunto un poco cómo venías con los entrenamientos, vía Zoom, si podías conectarte, si tenías problemas, si, bueno, ibas mandando después los videos. Sí, sí, al principio se me complicó porque fue todo nuevo venir acá y con el tema de esto también le fui diciendo a los profes que no tenía buena señal que iba a tratar de mandarles videos y le iba mandando... Vale, estoy mandando todos los días ahora, los días que entrenamos. Bien, y a vos particularmente, lógicamente sin comparar, ¿no? Imagino que todos deben querer entrenar con los compañeros en un campo de juego, pero digo, ¿le encontrás algo lindo a esto de entrenar vía Zoom o es un embole total? Con la mano y el corazón. Y todavía no me pude conectar a Zoom, me conecté a una sola clase que fue al principio, pero después no pude por el tema de la señal, pero está bueno entrenar por ahí también porque ves a tus compañeros y demás, podés charlar y nada de eso. Claro, pero bueno, esto de grabarte por ahí en un teléfono, mandarlo después, es como que se pierde un poco esa esencia de tener, no sé, al profe ahí al lado exigiéndote, alentándote, con los compañeros hablando, seguramente metiendo chistes en algún momento, en otro momento más serio, con el técnico ahí mirando esos pequeños movimientos que a veces sirven para este decir, bueno, este está bien, este le falta un poquito, es como que se, como me faltas aparte. Sí, sí, obvio que faltas aparte, pero, ¿cómo es? Entreno, obvio, y cuando puedo, cuando me voy a la casa de mi tío, mi abuela, trato de conectarme a Zoom, pero es complicado para acá porque es en el campo, ¿entendés? Sí, lógico, lógico, me estuviste contando los problemas que tenías y que por ahí no permitieron que antes estuvieras acá, pero bueno, por suerte se pudo dar esto de poder tener una charla con vos. Imagino que estuviste medio complicado por lo que venís contando para conectarte a esto de las charlas con los jugadores, con los futbolistas, con Gallardo. Sí, con algunos pude, con Gallardo, después con Falcao, Pezella, algunos pude conectarme porque estaba en otro lado, pero después se me estuvo complicando, trataba de unirme porque es, como se dice, una incentivación para nosotros. Bien, y de esas charlas, ¿cuáles fueron de las que estuviste, ¿no? ¿Cuáles fueron por ahí las que más te gustaron, las que más te llegaron? Y la que estuvo buena fue con Gallardo, porque nos habló un poco de todo. Y después con Pezella, Falcao, y eso me pude conectar, después los otros no pude. Bueno, bien, pero a ver, tuviste un lujazo esto de hablar con Gallardo, primero y principal, que debe ser una experiencia espectacular. Es como tenerlo de técnico dos horas ahí al alcance de la mano. Sí, sí, hablando todo el tiempo, dando indicaciones qué hacer y demás. Así que es como tenerlo de técnico, ¿entendés? Totalmente. Y después, bueno, Pezella y Falcao, dos jugadores que pasaron por las inferiores del club y hoy están triunfando, bueno, allá en Europa, están en las grandes ligas, así que, bueno, también, también es importante para ustedes conocer un poco esa experiencia y saber un poco que por ahí en algún momento, viste, que la carrera del futbolista es más difícil que otra, hoy por ahí tienen las cosas un poco más claras, pero por ahí cuando tenían la edad de ustedes tenían lógicamente las mismas dificultades que tienen ustedes. Sí, sí, odio, fue bueno también hablar con ellos porque, como dijiste, están jugando en unas ligas grandes y nada, eso. Bien, buenísimo. Bueno, ¿sabés qué? Estos vivos, una de las cosas más lindas que tienen es que nos permite conocer más a fondo, ¿viste? A veces, cuando terminan los partidos y hacíamos las notas anteriormente, no daba para hacer cosas tan extensas ni profundizar en algunas cuestiones sino que hablábamos más del fútbol. Esto está bueno para conocer un poco más a fondo las historias de cada uno de ustedes, saber de dónde vienen, en qué clubes empezaron a jugar, a dar esos primeros pasos, así que, bueno, si querés empezamos a contar tu historia y conocer un poquito dónde empezaste a dar esos primeros pasos en el fútbol. Bueno, empecé a los cuatro años de chiquito en un club de barro que es CAFA, ahí estuve, ponerle que cuatro o cinco años y como mi viejo se armó un club y me fui a jugar allá, ¿entendés? Y de ahí mi tío me consiguió una prueba en River y me dijo que vaya y fui fue único y ¿qué más? Me acuerdo que fue un martes que hicimos fútbol y nos llamaron a tres y nos dijeron que tendríamos que presentarnos la semana que viene a entrenar con el plantel ya. Bueno, bien, tuviste un, se ve que en la prueba anduviste muy bien porque ya ahí te estaban prácticamente con el plantel. Sí, sí, obvio, ¿cómo es? Eligieron a tres y y nada, fue un sueño que quedaba ahí. Totalmente. Te pregunto, antes de hacer esta prueba en River, ¿jugabas ahí al Babi? Y Babi no, no jugaba, cuando empecé en River empecé a jugar en Parque Chas y el Niñar. Sí, sí. Bueno, pero Babi no. No, no, te preguntaba porque en muchas charlas los chicos nos contaban que, bueno, disfrutaba mucho del Babi también, no solamente del fútbol once, digamos, sino también que es una experiencia muy, muy, muy linda para todo, digamos. Sí, sí, el Babi está lindo. Cuando empecé en Parque Chas no era tan bueno porque no entendía muy bien lo que era y con el tiempo fui sabiendo lo que era jugar y estuvo buenísimo estar ahí. Bien. ¿Recordás más o menos los compañeros que tenías en el Babi? Y en Parque Chas estaba, bueno, no me acuerdo bien porque fue al año que pero después estuve en Liniars y sí me acordé. en Liniars estuve con Benja, Quim, con Mateo, después con Alexis también y después, no me acuerdo después con quién estuve. Bueno, bien, un equipazo, te digo que es, estás mencionando muchos valores de esa 2005. Sí, teníamos un buen equipo. Eran fuertes los equipos también que había, pero andamos bien nosotros. Bien, y jugando al Babi, ¿te tocó enfrentar en otro equipo a compañeros que tenías en el River también? Nos tocó una fecha ahí jugando a Liniars contra Parque Chas que estaba Wirna, estaba Luceo y ¿qué más estaba? No, no, lo otro no me acuerdo, pensé que había también un compañero de nosotros jugando ahí. Y fue tipo un amistoso ese partido porque al otro día jugábamos. Claro, no, te iba a preguntar si hubo algún tipo de patadista de más, viste, que por ahí queda en el Babi, después lógicamente cuando no se traslada. Algunos hubieron pero no tan fuertes porque al otro día sabíamos que teníamos que estar bien para jugar. Sí, no, imaginate el técnico al otro día se sentía que se habían cagado con Tama. sí, obvio. Igual fue tranquilo, no fue nada fuerte. Nada, está muy bien, está muy bien. Bueno, te pregunto, recién estabas contando esto de que, bueno, hiciste la prueba, quedaron tres seleccionados ahí para formar parte de River. Te pregunto un poco qué sentiste en ese primer momento, bueno, haciendo la prueba, ahí, conociendo las instalaciones, te pregunto si fue la prueba en el club, si fue en Urlingham. No, fue en el 2003 en la prueba, ya hace mucho. Ah, bien, 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 bien. Sí, y cuando me dijo eso mi tío, tipo, como que no podía creer, ¿entendés? Y cuando creé, tampoco. ¿Sabés que te perdí un poquito ahí esta última parte? Bueno, te decía que fue en el 2013 eso, ahí en el monumental, ahí en las canchas sintéticas de atrás, y fue lindo haber quedado ahí porque no me lo imaginaba yo tampoco que entre los tres que había. Bien, lógico, ¿los tres que quedaron siguen estando? No, no, no los vi más, se fueron, creo, pero... Bueno, imagino también una experiencia muy linda, esto de, bueno, entrenar ahí con el monumental de fondo, te pregunto también, porque, bueno, están las canchas de sintético, si estabas acostumbrado a jugar una cancha de sintético, si te resultó fácil la entrada, si era difícil la adaptación. Y el sintético ya había jugado unos partidos antes de ir a River, y como que me acostumbré ya a jugar ahí, y como decía, que es, para mí es una incentivación tener el monumental atrás, viéndolo, y algún día poder jugar ahí. Bien, para que la gente que está ahí del otro lado te conozca mejor, contá un poquito, bueno, tus características, ¿qué clase de jugador sos? Y el juego de cuatro, se dijiste, y nada, el clase de jugador, a veces tiro rabona, bicicleta, y y nada, eso, nos, eso, gambeteo también, y te pregunto, perdón la interrupción, ¿sos el típico lateral que le gusta pasar al ataque todo el tiempo, o sos más de marcar y esperar a ver qué pasa? No, no, depende, cuando se puede, paso, y cuando no, a veces me quedo, pero me gusta pasar. bueno, bueno, bien, 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 linda, linda referencia, te pregunto, ¿te fuiste a probar de cuatro o empezaste a jugar de cuatro una vez que ya estabas ahí como jugador de club? No, yo antes jugaba enganche, o de nueve, y arriba también me fui a probar enganche y quedé, jugué, ahí en River los primeros años, los primeros dos años, jugué de nueve, también enganche, y después me fueron pasando por izquierda de once, después de ocho, y terminé de cuatro. Bien, esa es una pregunta que nos gusta hacer, sobre todo con los laterales, porque creo que hasta acá no encontramos ninguno que se haya ido a probar como lateral, entonces está un poco esta idea de que los laterales se van fabricando, que empiezan jugando otra cosa y se terminan fabricando. Sí, sí, obvio, me fui adaptando a lo que era la posición de cuatro porque nunca había jugado, y los dos años anteriores, ahí me empezaron a poner de cuatro y fue complicado al principio porque no entendía bien, pero después me fui adaptando. Bien, ¿qué es lo que más te gusta de jugar en esa posición? Y que tenés que pasar al ataque, pero volver, obvio, y tenés que llegar también, y nada de eso. Bien, porque viste que los laterales, por ahí en otros equipos, el lateral tiene otras características, que los laterales River tienen un poco esa identidad de ser un jugador más del ataque, o sea, más allá de ser defensor, y más en este momento, además, que los laterales tienen una preponderancia muy importante en el estilo del juego, uno ve el equipo de Gallardo con Montiel y Casco, que están todo el tiempo lanzados al ataque, ustedes más o menos, tienen que reproducir una cosa así. Sí, sí, obvio, hay otros equipos que como que se quedan atrás los cuatro, y nosotros, obvio, tenemos que pasar y tratar de hacer un gol. Bien, como lateral, ¿tenés goles hechos? Sí, algunos tengo, algunos. Bien, si querés contar cómo fueron, ¿te agoraban más o menos? Y en el 2016, jugamos contra Boca, allá en auxiliar de Seiza, hice dos goles de cabeza, y nada, y después hubo más goles, pero fueron, también hubo el año pasado, pero ya ni me acuerdo. Bueno, eso habla un poco de tus características también, que por ahí tenés buen juego aéreo. Sí, sí, fue lindo hacer los dos goles a Boca, también la había hecho uno en Liga que jugamos los de AFA también. Total, encima tienen un historial con Boca tremendo, la 2005 es muy buena la historia con Boca. Sí, sí, le vinimos ganando partidos, y nada, es lindo ganarle a Boca también. Totalmente, ya nos vamos a meter un poquito en ese capítulo que fue la semifinal con Boca, y esa definición del título, te quiero, quiero seguir un poquito con esto de tus características, contá un poquito quién es tu referente en la posición. Y mi referente es Montiel. Me gusta cómo juega, pasa el ataque, a veces convierte, pero siempre está ahí. Bien, imagino que teniéndolo ahí como espejo cercano, porque está ahí en la primera, mirás mucho los partidos de River y ponés el foco ahí, mucho en Montiel. Sí, sí, obvio, soy de B partida y a veces, ¿cómo es? saco lo que hace Montiel a veces. Lo miro todo el partido. Totalmente, totalmente. Bueno, para completar un poquito tu información, estamos haciendo así como una especie de ficha técnica, entonces, bueno, te consulto un par de datos más. Fecha y lugar de nacimiento. ¿Fecha y lugar? Sí, fecha y lugar. ¿26 de febrero? del 2005 y el lugar fue Paso del Rey. Bien. ¿Altura y peso te acordás? Y peso la última vez fue en River que pesaba 1.52 y la altura 1.60, 1.63. Bueno, bien, bien. ¿El apodo? ¿Te pusieron algún apodo los compañeros? y me decían vieja. ¿Se puede contar? ¿Por qué? No, ni yo me acuerdo porque me acuerdo que una vez fue en Baggi, Fermani me empezó a decir vieja, no sé por qué, y ahí ya fue hasta ahora viniendo ese apodo. Bueno, bien, puede ser que sea por un parecido, porque hay algunos futbolistas, creo que vos ni los conocés, década del 80, del 90, que decían vieja, por ahí, me parece que puede llegar a venir por ahí, pero bueno, no importa, no vamos a meternos mucho en ese tema. Ahora sí, volviendo un poquito a esto de la 2005 que te decía antes, contame un poco cómo viviste ese salto de las infantiles a empezar a jugar en novena edición el año pasado, lógicamente, ahí en juveniles. Contame un poquito cómo fue ese salto, si fue difícil al principio, ¿no? Y fue complicado adaptarse a lo que era a partir de la novena, porque era otro estilo diferente de juego y no eran los mismos equipos. Antes era ponerle, había otro equipo que no están ahora y empezando en la novena hubo equipos fuertes y nos fuimos adaptando. Sí, aparte me parece que hay una cuestión de exigencia física, por ahí, haciendo pretemporadas, ya en juveniles te darás cuenta que las pretemporadas cambian un poco a las pretemporadas o esos trabajos preparatorios que hacían en infantiles, ¿no? Sí, en infantiles hay otra cosa, pero ahora en juveniles es todo diferente. Bien, ¿y qué pasó ahí en el medio? Porque a ver, yo me acuerdo que íbamos, cubríamos los partidos y por ahí las cosas no salían al principio, empataban, ganaban, por ahí perdían algún que otro partido. ¿Qué pasó en el medio como para que hicieran un clic en algún momento y terminaran teniendo un año espectacular en el 90? Sí, obvio, hubo partidos complicados también, empates y demás, pero hicimos un clic que teníamos que mejorar algo y nada, y terminamos bien en la novena. Bien, terminaron demasiado bien, le contabas a la gente que por ahí no sabe que en la segunda parte del año se definía, eran dos zonas y jugaron los dos primeros de cada zona entre sí y tuvieron la gran suerte de enfrentar a Busca en semifinales, si querés recordar un poco ese partido. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo me decís? Eso fue el año pasado en semifinales, en novena. Ah, no, yo no pude jugar ese partido porque antes venía de un desgarro. Ah, cierto, tenés razón, tenés razón. Pero bueno, estuviste ahí apoyando a los compañeros. No, tampoco pude porque tenía que hacer cosas. Me estaba recuperando también de la lesión, pero quería ir, pero no se pudo. Pero me contaron que estuvieron bien los chicos. Te perdiste un patirazo y te perdiste al final un hecatombe. Sí, sí, me quería matar, quería ir. Tremendo, pero bueno, imagino que fue el esfuerzo compartido de todo el grupo por el trabajo que hicieron durante todo el año, especialmente en ese segundo semestre, y bueno, terminan coronándolo con el título tanto en Superliga como también en Liga Metropolitana, es una categoría muy completa, ¿no? Sí, sí, obvio, desde el principio del año lo que nos proponíamos era salir campeones y jugando bien y con garra. Y nos fue bastante bien el año. Totalmente, en un momento contaba que, bueno, te gustaba esto de jugar los partidos con Boca durante el año, jugaron dos partidos también ahí de visitante, terminaron a fin de año jugando un torneo ahí en Córdoba, ¿pudiste estar? No, en Córdoba tampoco jugué. Tampoco, por el tema de la lesión. Sí, sí. Bueno, mirá, justo te tocó un fin de año complicado. Sí, obvio, quería jugar los partidos contra Boca, quería ir al viaje también, pero me estaba recuperando la lesión y no pude ir. Bueno, y este año, ¿cómo lo empezaste? ¿Cómo lo arrancaste? Y este año bastante bien, veníamos entrenando bien, fuerte, pero después de todo esto que estamos por jugar la primera fecha con Lanús, me acuerdo, estuvo lo de la pandemia. Claro, la primera fecha con Lanús, que bueno, lamentablemente no se puede jugar todo el torneo, no solamente la primera fecha. Te pregunto, porque bueno, ahora tenés como entrenador, si bien lo pudiste disfrutar no mucho tiempo, física, presencialmente, ¿cómo es el tapón como técnico? Y el tapón es buen técnico, es exigente y quiere lo mejor para nosotros. y nada, habla mucho cómo tienen que ser los partidos y demás, pero buen técnico. Totalmente, encima, a ver, fue, te diría, uno de esos grandes jugadores que pasaron por River y además marcó una época en tu posición. Hoy en día que sos lateral derecho, sabrás que el tapón, bueno, el primer lateral campeón de la Libertadores, campeón del mundo, dejó una huella enorme. Sí, sí, sabía que jugaba de cuatro, porque a veces, algunas veces me dicen tapón en River también, por él. Bueno. Porque, no sé, tampoco soy tan grande, soy chiquito y me dicen tapón. Sí, no, aparte, y nada, sabía que jugaba de cuatro. Aparte, me imagino que debe estar bueno, por ahí no tuvieron tanto la chance de hablar, ¿no? Pero bueno, algún consejo o algo, más conociendo el puesto como es él. Sí, sí, obvio. No lo llegué a ver bien porque, no, por nada, pero jugaba bien me contaron. Sí, nada lógico, aparte, lógicamente, hay una brecha de años importante, por ahí, en la época del tapón, no, esto de los videos de YouTube no existía, es algo mucho que llegó, llegó mucho después, lamentablemente, pero bueno, hay algunos videítos, hay los partidos del Serrío del 86, que bueno, por ahí en algún momento, si te metés a ver, verás que, así como era, como era chiquitito, metía el tapón, ¿eh? Sí, sí, era chiquitito, pero metía garra, me decían. Tremendo, ese equipo, metían todo, metían y jugaban todo, impresionante. Sí, sí. Te pregunto, bueno, por la categoría, por la 2005, ¿qué es lo mejor que tiene para vos ese equipo, esa categoría? Y que somos todos unidos y nos deseamos siempre lo mejor uno al otro y es un equipo con garra, con buen fútbol y muy compañero. Sí, sin duda, creo que es una de las grandes virtudes que tiene esa categoría y te pregunto, en tu caso, ¿cuál es el jugador, o pueden ser varios también, con los que más te entendés dentro de la cancha, futbolísticamente? ¿Y con el ocho que es Jonás o a veces el Tucu? Que es el ocho, después con el Pola, el cinco también, y esos. Bien, ¿y fuera de la cancha con quién son más con Pinche? Y con con Campos, con Ramponi, también con el Tuco, Jonás, la mayoría casi. Sí, sin duda, hay un grupo más allá de que encima juegan muy bien y es un plantel muy parejo, donde por ahí sale uno, entra otro y no hay diferencia. Digo, fuera de la cancha además, se nota que son son un grupo humano hermoso, que se lleva bárbaro, muy compañero, inclusive, chicos que compiten por el mismo puesto, que son muy amigos. Sí, sí, obvio. Tremendo. Bueno, ¿sabés qué? Ahí vamos a transmitirte algunas preguntas que le dejamos a la gente para que, bueno, las historias de la máquina, para que comentaran. Así que nos vamos a trasladar. Sabemos que tenemos que cortar un ratito antes, decirle ahí que te aguante con la cena unos minutitos. Dale. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Bueno, así vamos redondeando. A ver, ¿por qué han llegado algunas? Creo que por el apellido, más o menos, entiendo por dónde viene, ¿no? Enzo Albornoz dice que hables sobre tu familia. Mi familia está compuesta está mi papá, mi mamá y mis dos hermanos. Bien, imagino que... Y nos llevamos algunas peleas, pero la verdad nos llevamos bien entre todos. Imagino que es muy importante para bancarse, ¿no? Sí, sí, odio. Acá te pregunta otro Albornoz que es Julián Albornoz. ¿Qué se necesita para llegar a primera división? Y para mí se necesita ir a entrenar todos los días, esforzarse y jugando bien, obvio. Mirá, ahí está Parito Esquivel que dice una familia muy futbolera. Sí, sí, Pablo, muy buen amigo es Pablo. Bien, acá te pregunta Máximo Soto, no sé si sigue el apellido o no, porque se corta, ¿tu ídolo de chico? Y mi ídolo de chico siempre fue Messi, odio. Y también Ronaldinho, no lo pude ver jugar, pero es muy bueno. Bien, te pregunto, como un anexo a esta pregunta, ¿qué pasa ahora con Messi? O sea, me imagino, vos que lo te ve de ídolo, si tuvieras que darle un consejo al lío, ¿qué le decís? Quedate en Barcelona, veniste a jugar acá. Y el Barcelona no es lo mismo que antes. Y él quiere ganar una Champions y no sé si está bien que se vaya al Barça, porque se fue con algunos, está bien. Totalmente, pero hay mucha identificación con el Barça, que es casi como su casa, que fue de tan chiquito, es un cimbronazo, ¿no? Esto de que de pronto, por una cuestión también dirigencial, termina alejándose. Y sí, la verdad, yo pensé que iba a seguir ahí en el Barça, se iba a retirar ahí, pero quiso tomar su destino. Bien, acá vos te preguntan ¿cuál es tu máximo sueño? Sí, mi máximo sueño es jugar en primera, obvio. Jugar en primera con la camiseta de Río, me imagino. Sí, sí, obvio, obvio. Bien, te pregunto, esta ya está fuera acá de pregunta, es una mía. ¿Qué sentís, primero te pregunto, ¿tuviste la chance de ahí de entrar al Monumental cuando fueron premiados? Sí, sí, fue contra el partido con San Lorenzo que al otro día se festejaba la vez que le ganó Boca. Claro, en una izquierda. Pudimos dar la vuelta ahí con los chicos y nada, fue algo lindo. Me imagino una experiencia única e inolvidable, aparte estaba flotado en esta vez. Sí, sí, estaba lleno de gente, fue muy lindo. ¿Te imaginás algún día jugar en una cancha así, con esa gente, con ese marco, en ese estadio? Sí, sí, ya lo vengo pensando de chico, a ver, alguna vez poder jugar en el Monumental con toda esa gente. Totalmente. Bueno, ya para ir libre y así ya podés ir ahí con la familia a cenar tranquilo. Te traslado un poco la pregunta que le hacemos a todos los chicos antes de terminar estas charlas, que bueno, ¿qué significa para vos defender la camiseta de River? Y para mí es un sueño que también me lo imaginaba chico porque era hincha de River, soy hincha de River, y la verdad es lindo defender la camiseta de River porque hay chicos que también quieren estar ahí y nada, eso, es muy lindo. Bien, buenísimo. Bueno, ya antes de despedirte te voy a pedir dos cosas, una vas a tener que nominar algún compañero, algún amigo ahí de tu categoría, nada, si querés pensarlo un poquito o si ya lo tenés tiralo y ya queda el compromiso. Lo nomino a Jerez Ramponi que no pasó todavía por acá. Bien, apuntaste muy bien, apuntaste un nombre que todavía no pasó, porque te digo que ya pasaron como más importante. Sí, porque me dijo que todavía no había pasado él, que lo nominaba. Espectacular, bueno, ya que la tiene nominado para la próxima y bueno, la última que te pido es simplemente un mensaje final para, bueno, tu familia, la gente que está ahí del otro lado, la gente que seguramente está siempre cerca de vos y de todos ustedes, nada, si querés dejarles saludos y unas palabras finales como para despedir. Y que traten de cuidarse por todo esto, que se queden en sus casas y nada, saludos a todos los que están viendo el video. Buenísimo. Bueno, Lucas, mil gracias, de verdad, por la buena onda, la predisposición, yo sé que por ahí son tiempos, viste, medio complicados con esto de la señal y la conectividad, le pusiste onda todo el tiempo, así que, bueno, nada, de nuevo, gracias y esperemos que pase todo esto, así nos volvemos a encontrar ahí en el River Camp. Sí, mil gracias a ustedes por hacer esta nota linda, pasar un momento también lindo contando anécdota y demás. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Un placer, un placer y bueno, que pase todo esto. Nos estamos viendo. Un placer. Nos vemos, amigo. Un abrazo, cuidate, Lucas. Palabó.